Bueno, arrancamos por Milton, que está en el medio Primer partido en primera, se puede decir Porque aquello con Bernardi prácticamente no había contado ¿Cuáles fueron tus sentimientos en el partido? Y si estuviste cómodo Bueno, sí, primer partido como titular Si bien había tenido unos minutos con Lucas Fue distinto, fue como volver a tener ese debut Y bueno, en la previa del partido la verdad que tenía muchos nervios La entrada en calor, estaba muy ansioso Pero bueno, tanto mis compañeros de más parecido a mi edad Me alentaban, me daban palabras de aliento Como los de experiencia me hablaban, me trataban de calmar Creo que eso me ayudó y cuando arrancó el partido La verdad que me sentía mucho mejor y mucho más seguro ¿Podés comparar el momento previo este partido Y cuando jugaste con Argentina? Sí, sí, puede ser Sensaciones muy similares Pero creo yo que antes de este encuentro Me sentía un poco más nervioso No sé por qué Sí, por la situación Por ser Newell Por ser Tener compañeros de mayor experiencia Aunque eso me tendría que dejar más tranquilo Pero la verdad que creo que estuve un poco más nervioso En este grupo Bueno, la pregunta inevitable por tu futuro Hoy en día Aparentemente hay una pequeña chance que se reflote ¿Qué información tenés? ¿Cuál es tu deseo? ¿Y qué te comunican los dirigentes en el día a día? Sí, bueno, esta semana estuve preguntando algo Pero la verdad que todavía no está nada decidido Creo que la oferta sí en pie Tengo entendido que aún no cayó No sé si va a pasar o no Pero bueno, creería que en el transcurso de estas dos semanas Ya voy a saber La pregunta tiene que ver con ¿Qué sensaciones tiene? Cualquiera de los tres puede responder De no haber sido tenido en cuenta A lo mejor por la dirección técnica anterior Y ahora ingresar con Bocoda al campo de juego Y obviamente formar parte del primer equipo Bueno, arranco yo Yo pienso que cada técnico tiene su idea Su infronta Y creo que las características de cada jugador No son las mismas Por lo tanto es que Es por eso que opta por uno o por otro Pienso yo que es así ¿Lo mismo? Sí, sí, sí Yo también creo que Por ahí con Juan tuvimos Ya que lo conocemos de reserva Él nos conoce a nosotros Y sabe lo que podemos dar Entonces la confianza por ahí es otra Así que bueno Tratamos de esa confianza que nos da Transmitirla a la cancha Y hacer lo mejor posible Claro, cuando ustedes dicen Él nos conoce a nosotros Entiendo que Que tienen bueno Cierta delegación con el técnico Osela no los conocía Por eso no los ponía Claro, no Por ahí él tenía Como dijo Milton Tenía otra idea Otro estilo, otra forma de jugar Entonces estaba un poquito relegado Lo más chico Pero con Juan Como ya te dije Como nos conoce Ya nos dio esta posibilidad De debutar Y bueno Ahora hay que meter Bueno, ¿cuáles son los desafíos Para lo que viene? No, obviamente Pelear por un lugar Mantenerme Yo por mi parte Mantenerme Con el plantel Tratar de hacerlo Lo mejor posible Y bueno Sumar minutos Que sería lo más importante Desafío Bueno, yo tuve sensaciones únicas La verdad que fue Mi primera concentración La primera vez que fui al banco Entré Así que fue un momento De mucha felicidad Y saber que Juan Nos tiene confianza a todos Nos da fuerza Para seguir trabajando Como lo venimos haciendo Que creo que lo estamos haciendo bien En la categoría que nos toca Cambió un poco La energía La onda Lo que los motiva Lo que los motoriza A partir del cambio De director técnico Cambió Había una sensación De desgaste De cierta negatividad Se lo pregunto a lo mejor a usted Porque lo ven de afuera Los que recién ingresan Al primer equipo Y comparten el espacio Con los más grandes Y con los más experimentados Sí, yo creo que fue También un Como un premio Al esfuerzo Que venimos haciendo Nosotros somos Los últimos campeones En reserva Y venimos peleando El campeonato Así que quiere decir Que venimos haciendo Las cosas bien Y Juan Nos conoce bien Así que si nos lleva Porque no ve condiciones Pero nosotros tenemos Que demostrarle día a día Que somos capaces De estar en el lugar Que nos dé Bueno, en el último partido Tuvieron la oportunidad De estar casi todos juntos Algo que imaginamos Que en el largo plazo No se hará Para decirlo de alguna forma Fue un cobijo Que hayan estado Casi toda la generación En el mismo equipo O estar Únicamente con Max Y ustedes solos Con el Coco Les hubiera generado Algo distinto No, yo creo que fue Fue algo muy lindo Estar todos juntos Porque somos los que Venimos entrenando Hace Dos o tres años Con algunos juntos Y estar ahí La verdad Algo muy lindo Obviamente Los jugadores primeros Nos hicieron sentir Parte del plantel Siempre nos integraron Así que nos dieron La confianza Nos hablaron Antes del partido Así que me sentí Muy cómodo Particularmente con eso ¿Qué fue lo que le dijo Juan Pablo? ¿Los va a tener en cuenta Hasta el fin del torneo Para que sean realmente Una variante posible? ¿O fue por este partido En particular Que digamos Que la coyuntura Ayudó bastante? No Nos dijo que Nosotros le tenemos Que seguir metiendo Tenemos que seguir Haciendo las cosas Como lo estamos haciendo En el lugar donde nos toque Que las cosas van a llegar Maxi Bueno Te tocó estar en un lugar En donde No hay muchas opciones O mejor dicho Para el torneo que viene Todo aparenta Que va a haber Un lugar vacante Te entusiasma La oportunidad ¿Crees que la vas a tener? No, sí Como se da ahora Hay muchos chicos Muchos compañeros Que se van Y bueno Queda el espacio Entonces está en mí Aprovecharlo Y hacerlo lo mejor Obviamente Quiero ganarme el lugar Y sin duda Ser titular Pero Esto lleva tiempo Y hay que trabajar Hay que trabajar mucho Con la luz sin público Algo que creo Que ya están acostumbrados Pero Bueno Quiero preguntarles Si hay una motivación Perdón Si les quita motivación Que no haya público O les gusta la idea Que lo vienen manejando Ya últimamente Que en la reserva No Justamente No tienen público Y no es un factor de presión Bueno Nosotros Por lo general Le hemos jugado En el coloso De preliminar Y con menos gente Que cuando arranca El partido de primera Pero creo yo que El público Muchas veces juega a favor La verdad que Las pocas veces Que me tocó jugar Nos tocó también Jugar con público La verdad que Es muy motivador Y creo que es positivo Para el equipo Chicos Conocer un poco La experiencia Si bien lo dijeron Que cuenten un poco Que aportaron ustedes Al sumarse Este equipo Como bien decían Bacuda los conoce Los entrenó Los vio jugar Pero bueno La combinación De un equipo Que venía trabajando Conocela ¿Cómo fue esa articulación Del cambio de juego De la estrategia ¿Cuál fue la clave Para que funcione el sábado? Bueno Creo que Juan Confió en nosotros Porque Sabemos Las intenciones Que tiene él De jugar Cuál es su idea Y bueno Los compañeros De más experiencia La verdad que son Grandes jugadores Excelentes Y se adaptan Fácilmente A cualquier A cualquier idea Creo que Se adaptan Con mucha mayor Facilidad Y nosotros Bueno Al ya conocer El juego Del entrenador Creo que Pudimos ayudar Desde ese lugar Creo que fueron Creen que fueron Un poco el aire Que trajeron Para la tensión Que venía viviendo El plantel De primera división No Bueno Nosotros Subimos Y empezamos A entrenar Con la misma Motivación Ellos Nos conocen Saben Somos chicos Del club Y la verdad Que nos ayudaron Mucho Y bueno Ellos también Quieren que Nos vaya bien A nosotros Por último De mi parte Hay nombres Que circulan Hay posibilidades De que bueno Se quede Bocbo un tiempo Más Pero también Hay otros nombres Que podrían estar Tomando la cabecera Esto los pone Un poco En temor De que no vuelvan A ser elegidos De que no se les dé El lugar Lo hablaron Con el técnico Actual Creo que Venga el técnico Que venga O se vayan Algunos compañeros O no Creo que tenemos Que seguir Con la misma Mentalidad Haciendo las cosas Como las venimos Haciendo En el reserva Estamos peleando El campeonato Y bueno Creo que Esa es la manera Y la forma De poder llegar Al objetivo Que queremos Que es Poder afianzarnos En primera Lo último De mi lado Y le pregunto A los tres Un poco Para graficar Lo que vienen Luchando Desde abajo Para tener Un pequeño lugar En primera Bueno El pasado De ustedes ¿Cuál fue? De dónde vienen? ¿Cuánto llevan en el club? ¿Quién los trajo? Bueno Yo particularmente Vine hace poco Yo entré En quinta división Vengo de Río Cuarto Ahí me trajo Hernán Llano Y tuve Bueno Un paso por quinta división Después hice Pretemporada En reserva Tuve unos partidos En cuarta Y después me pude Afianzar Cuando salimos Campeones Después me tocó Bajar de nuevo En cuarta Y este año Ya lo hice En reserva Todo el año Y gracias a Dios Estamos haciendo Las cosas bien Y pudimos ganar Un campeonato Y vamos En busca del segundo Bueno En mi caso Hice todas mis inferioles Dentro del club Desde Predécima Que estoy Que estoy acá Y bueno Este es mi octavo año Dentro del club Yo vengo De Misiones También arranqué Desde novena Acá en el club Es un club Que me dio un montón A mí Por eso también La felicidad Y la alegría De poder debutar acá Así que Bueno Pasé por todas las inferiores Hasta Hasta reserva Y ahora El momento De debutar En el primero Música 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 ¡Gracias!